Música 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 Me da el alma, me da la intimidad Me da el alma, me da la intimidad Por la nelerita que me hace abierto, me lloré en mi pecho Por la nelerita que me hace abierto, me lloré en mi pecho Tanto que te canta, me lloré en mi pecho Tanto que te canta, me lloré en mi pecho Por la nelerita que me hace abierto, me lloré en mi pecho Por la nelerita que me hace abierto, me lloré en mi pecho Por la nelerita que me hace abierto, me lloré en mi pecho Y me lloré en mi pecho